¡Vete a mi Fox, suerte de llegarte a conocer! ¡Creo que a nadie le gusta el nacer no haga perder! ¡Albirás una revista y me comprarás a mí! ¡Vete a ser algo, paraia, sopleos obreniar! ¡Voy, lifting, solvenen! Voy a ser una revolta, моей kunza ¡Voy, vent, solvenen! Voy a ser una revolta, моей kunza Si invertiré mucha pasta, me dice mi productor Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Me dice, yo que rico, tú solo has de caer Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta Oh, oh, rena, voy a ser una loca floresta Te verás en los carteles para hacerte y me detrás Te verás que soy alguien con un toque especial Soy un chico de la calle que vive su canción También me emborracho y lloro cuando tengo depresión ¡Sí, salvo! Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta Con la lluvia pondré mi corazón de rock and roll Ahí va, ahí va, perraca Y cuando me llene el cuerpo, que me hace casi alcohol Que vea alguien a mi lado que me recoja al caer Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta Oh, 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 rena, voy a ser una loca floresta ¡Vamos!